Don Luis Valles, propietario de Nutrime, un centro naturista que ofrece productos naturales y asesoría para un mejor cuido de la salud. Lleva cuatro años demostrando en el Parque Nacional de Ferias las propiedades que tiene el aceite de coco, ajonjolí y el agua de mar y sus derivados. Cuando tomamos agua de mar, cuando tomamos la sal marina integral, cuando tomamos el hormus que tenemos aquí en Nutrime, nuestros niveles de alcalinidad se elevan y eso previene cáncer, previene osteoporosis, previene artritis, artrosis, problemas nerviosos, problemas de depresión, problemas de falta de síntesis de vitamina D. Bueno, los minerales del agua de mar son claves para nuestra salud de múltiples maneras. Gracias a las tecnificaciones recibidas por el Ministerio de la Economía Familiar, Nutrime es una marca registrada. Ha ayudado mucho a las personas que están viniendo a consumir, a adquirir productos que prácticamente solo en el Parque Nacional de Ferias se pueden encontrar. ¿Has recibido capacitaciones técnicas por parte del mercado? Sí, hemos recibido capacitaciones y también nos ayudaron a tener una marca que también nos está ayudando mucho para tener nuestros productos con su marca correspondiente. ¿Y por todo eso le cobraron algo? No, todo ha sido gratuito. En Nutrime encuentra el agua de mar en presentaciones de un litro a 30 córdobas y el galón a 70 córdobas. Tania, Joya TV Noticias. Gracias. FM